Hola, buenas noches, días, tardes, o lo que sea. Hoy les voy a contar la leyenda del niño que enseña los dientes. El primer relato de esta horripilante aparición la dio don Hipólito Scopinichi, zapatero remendón que tenía su negocio en la esquina sureste de la Boca Calle de 16 de Septiembre y Altamirano. Vivía en la zona de Reforma y Valentín Gómez Farias. Área específica donde siempre se apareció aquella monstruosidad en forma de niño. Una noche que regresaba del trabajo a su casa, se encontró de imprevisto con el niño. Le dio la moneda solicitada y fue entonces que recibió como gratitud la horrible escena de los dientes mostrados con todo y la encía. Y eso, aunque a la luz del tiempo resulte absurdo, provocó la psicosis colectiva más importante de que se tenga memoria antes de la aparición de la igualmente famosa Pideventes. Días después del caso del zapatero, un sargento de la policía municipal se encaminaba al antiguo edificio del Sobarzo, hacia el sur de la ciudad, cuando en la esquina Reforma y Altamirano, vio venir en la claridad de la noche la figura de un chamaco de escaso un metro de estatura. Conocedor de la leyenda, que ya se había diseminado por toda la ciudad, se preparó para enfrentarse con el monstruo. Fue entonces, luego de pedirle a señas una moneda, el niño mostró su horrible sonrisa cadavérica a la gente. Este, ya prevenido, tomó su fuete y se dispuso a azotar a aquel niño de la sonrisa horripilante, el cual se desvaneció ante sus ojos. El agente murió al día siguiente de un paro cardíaco. Una mujer, ya entrada en años, que regresaba del antiguo hospital Salvatierra del Esterito, fue interceptada por el niño. Presa del terror, huyó a toda prisa por una de las calles oscuras del barrio de la isla de Cuba, con tan mala suerte que una jauría de perros bravos la atacó hasta dejarla maltrecha. Víctima de las terribles mordeduras caninas, la dama falleció al día después. Se decía que el espanto parecía salir de entre las paredes de piedra cantera, que circundaban una huerta que con el tiempo desapareció, que pertenecía a los descendientes de la familia Toledo. Alguien se apresuró, apuntada de sugerir, que se tirara la barda y así se hizo una mañana friolenta. Sería por la psicosis de la leyenda, pero los albañiles aseguraban escuchar horribles sonidos de entre las piedras de la pared desmoronada. Con el tiempo, la leyenda se olvidó y nunca más se supo de aquel muchacho que espantaba con solo mostrar su deforme dentadura y sus rojas encías a los trasnochadores de la época. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu buen like. Eso es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.